Un nuevo secuestro se registró en el departamento del Cesar. En esta ocasión la víctima fue Pablo Sánchez, oriundo del municipio de San Martín. Según se conoció, el hacendado se dirigía con rumbo hacia su finca ubicada en la vereda Las Piñas en Agua Chica, cuando fue sorprendido por hombres armados y lo retuvieron a la fuerza. El ganadero se transportaba en compañía de su socio, quien recibió varios golpes en la espalda a manos de los delincuentes cuando intentó realizar una llamada para alertar de lo sucedido. Los secuestradores lo dejaron seguir su camino, pero Pablo Sánchez no contó con la misma suerte y fue llevado a una zona boscosa con rumbo desconocido. Las autoridades rápidamente fueron informadas de lo ocurrido y realizaron un recorrido por diferentes zonas, pero hasta el momento no han podido ubicarlo. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario, ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario.